... Que es la convocatoria de una huelga general de 24 horas para el próximo día 29 de marzo. No es el contexto lo que justifica la reforma y los contenidos, mucho menos, porque nada se compadecen con las necesidades de modernización del mercado laboral español. Lo hemos dicho, y reafirmo esta opinión, es la reforma más regresiva de la historia de la democracia en España. Esta convocatoria de vuelo general era inevitable, es justa, es necesaria, porque va a ser la expresión del rechazo a este camino peligroso y desconocido, pero también va a ser, indudablemente, la expresión de la defensa de las alternativas que el gobierno conoce y que pretendemos que antes de que llegue el día 29 conozca en profundidad el conjunto de la sociedad española. Cualquier cosa que se haga en cuanto a protestas de reforma laboral por toda la situación que está habiendo ahora mismo, pues estoy a favor totalmente, por todos los recortes y por toda la situación que se está creando. Pues no va a salir para nada, no va a salir absolutamente para nada, pero por lo menos hay una voz que dice algo, ¿no? Eso es lo principal, pero para nada va a salir.